La verdad que nosotros nos hemos manifestado hoy de forma pacífica, exigiendo que se nos repare el daño que fue causado por los PCM 021-029 del año 2016, extensión 2017. ¿Por qué? Porque fuimos reestructurados de forma ilegal e injusta por el gobierno del expresidente Hernández y la comisión depuradora encabezada por Bisma Morales y otros. La verdad que nosotros estamos exigiendo primeramente, primeramente lo que estamos exigiendo es limpiar el nombre de nosotros, ya que fuimos estigmatizados de delincuentes, de manzanas podridas, como decía la comisión depuradora y el mismo expresidente Hernández. La verdad que nosotros necesitamos limpiar nuestro nombre y así mismo ser reingresados o reintegrados a la institución policial, de la cual fuimos sacados de forma ilegal e injusta. Así es, un año de haber empezado a manifestarnos y siete años de estar esperando que se nos haga justicia. Siete años donde se han interpuesto demandas, donde se han tratado de hacer acercamientos por la vía del consenso con las distintas autoridades y no hemos podido tener respuesta positiva. Bueno, que tomen en cuenta la manifestación de este grupo de personas que no solamente el daño que se causó, no solamente nos involucró a nosotros como miembros directos y separados de la Policía Nacional, fue un daño que afectó a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, fue un daño con una magnitud que la mayoría de la población y las autoridades desconocen, como el ser compañeros que han fallecido, porque encontrándose en calamidad económica, buscaron emigrar para Estados Unidos y han fallecido en el camino. Gracias.